Las mesas de juego que representan interiores siempre suponen un desafío. Tienen elementos modulares que deben encajar en diferentes posiciones y a menudo un elevado nivel de detalle más propio de dioramas de exposición que de mesas de juego convencionales, con una gran cantidad de elementos de atrezo, complementos, accesorios pequeños, etc. Como se puede comprobar echando un vistazo a nuestro canal de YouTube, en Scenery Planet llevamos años afrontando esta clase de retos y por experiencia sabemos muy bien que este tipo de proyectos tan detallados son mucho más exigentes de lo normal prácticamente en todos los aspectos y que necesitan una atención especial en todas las fases de su desarrollo, sobre todo durante la fase de pintura y acabado. El elevado número de elementos decorativos y pequeños detalles que incluyen hace que haya que invertir muchísimas más horas de lo habitual para completarlos. Sin embargo, el resultado final que se puede llegar a conseguir hace que todo el esfuerzo merezca la pena. Por eso, cuando nos propusieron fabricar un conjunto de interiores para el juego de mesa Bills Attacks, aceptamos sin dudarlo. En este proyecto hemos volcado toda nuestra experiencia, conocimientos y medios técnicos, corte por control numérico, modelado, impresión 3D, técnicas de aerografía, procesos de fabricación manual, etcétera, para realizar uno de los proyectos más detallados y ambiciosos que hemos ejecutado hasta la fecha. En Village Attacks, los jugadores toman el control de los monstruos más infames del imaginario clásico y deberán colaborar para defender su castillo de los normalmente inofensivos aldeanos, que están hartos de las tropelías de los monstruos y que apoyados por héroes y cazadores venidos de todas partes del reino, se han unido formando una turba furiosa e implacable para asaltar su guarida y acabar con ellos. El juego de tablero original utiliza losetas de cartón impresas que representan las diferentes estancias del castillo y permiten diferentes configuraciones según el escenario que se vaya a jugar. Nuestra misión ha sido desarrollar un conjunto tridimensional de estancias a partir de estas losetas planas, que conservase toda la modularidad y jugabilidad del original, pero aportando el atractivo visual y sobre todo el feeling a la hora de jugar y las posibilidades que solo la escenografía física puede ofrecer. Hemos opesado cuidadosamente cuántos elementos serían necesarios para tener una colección plenamente funcional a la hora de jugar, pero evitando la redundancia y las duplicidades. Y tras estudiar a fondo el sistema de juego y siempre en estrecha comunicación con el cliente, hemos desarrollado un set modular que satisface con creces todos estos requisitos. En el juego original las miniaturas pueden colocarse en cualquier parte de las losetas planas, incluso sobre las paredes o el mobiliario representados en la ilustración impresa. Sin embargo, en la versión física las miniaturas solo pueden circular por el suelo, el mobiliario ocupa un espacio real, etc. Así que lo primero que hemos hecho ha sido reescalar estas estancias, ampliándolas para que cada una pueda albergar un número de miniaturas equivalente al de las losetas del juego original. Además, con esta amplición de escala resulta mucho más cómodo colocar y mover las miniaturas y el conjunto resulta mucho más realista y atractivo visualmente. Hemos prediseñado en 3D toda la colección con estas nuevas medidas para asegurarnos de que todos los elementos encajarían adecuadamente antes de empezar a fabricarlos. En todas las estancias de esta colección hemos seguido una misma línea de diseño arquitectónico para conseguir una fuerte cohesión visual. La mampostería, el aparejo de la piedra de paredes y suelos, los arcos ojivales y molduras decorativas, las columnas e incluso las antorchas son elementos recurrentes que dan continuidad y coherencia a las diferentes salas cuando trabajan en conjunto. Al mismo tiempo hemos trabajado individualmente en cada una de ellas para recrear con todo lujo de detalles los diferentes ambientes o funciones que representan, con 6 tramos de pasillo en diferentes formas, rectos, en ángulo o intersecciones, 6 salas medias que representan diferentes zonas auxiliares y de servicio y 6 salas de mayor tamaño que recrean las zonas principales y más importantes del castillo. Todas estas estancias son increíblemente detalladas y merece la pena verlas más de cerca una por una. En la armería encontramos soportes repletos con todo tipo de armas, lanzas y alabardas, espadas y escudos, hachas, mazas, ballestas, etc., además de algunas cajas y barriles con otros suministros e incluso un yunque y herramientas para pequeñas reparaciones. En la capilla dos estatuas de bronce con pilas rellenas de sangre flanquean un altar impío. Cirios y candelabros, raídos tapices, coloridas vidrieras y bancos de oración desvencijados completan la decoración del lugar donde los monstruos llevan a cabo sus heréticos rituales. La vegetación del pequeño jardín interior está muy descuidada y ha crecido salvaje hasta secarse. El agua lleva mucho estancada en la fuente central, la tierra ensucia el pavimento de piedra y hace mucho que nadie se sienta en los punidos bancos de granito. En la despensa se almacena todo aquello que los monstruos saquean o cobran como tributo a los aldeanos. Carnes, jamones y embutidos, sacos de cereales y harina, barriles de vino o de manzanas, hortalizas variadas, cajas de suministros, elementos de homenaje como ollas y sartenes, etc. En la cocina se preparan los platos más suntuosos para los macabros festines. Además de dos enormes fogones para cocinar hay estantes repletos con todo tipo de manjares y útiles, aves, carnes, frutas y hortalizas, especias, pan recién horneado, ollas, sartenes, cuchillos y espetos, entre otras cosas. La tumba del caballero es una cripta apenas visitada en la que se acumulan las riquezas y tesoros de un personaje de épocas remotas alrededor de un gran féretro de piedra labrada. El suelo está cubierto de montones de monedas salpicados por cálices, gemas y otros objetos valiosos. La majestuosidad de las columnas y arcos de piedra del hall de entrada empequeñece a los imprudentes visitantes del castillo. Antiguos estandartes recubren las paredes y cuatro estatuas de bronce de amenazadoras bestias proyectan inquietantes sombras sobre las paredes. Las estanterías de la biblioteca están atestadas con polvorientos volúmenes y pergaminos que guardan siglos de conocimiento prohibido. Cientos de libros comparten los estantes con pociones y calaveras. También alberga extraños artefactos de bronce como un telescopio o incluso un globo terrestre. En el planetario magia y ciencia se combinan en un extraño laboratorio. Grosos cables serpentean por el suelo conectando las bobinas y transformadores que producen la energía necesaria para impulsar el complejo mecanismo central de engranajes y extraños cuerpos celestes. El cementerio, situado en uno de los jardines interiores del castillo, es el lugar de reposo eterno de varias generaciones de monstruos. Urnas de cenizas, tumbas con macabros epitafios, lápidas con inquietantes relieves o espeluznantes esculturas acompañan a los difuntos en su descanso. En la sala de banquetes, una gigantesca mesa de madera oscura, rodeada de sillas tapizadas en terciopelo púrpura y abarrotada de fuentes y jarras, platos de oro y cubiertos y copas de plata, ocupa el espacio central. Muebles lujosos, gruesos cortinajes y bizarros bustos de bronce completan la barroca decoración de la estancia. En las profundidades de los sótanos se encuentra el corazón del castillo, el lugar que alberga el cristal del que surge la magia que mantiene el pie tan imponente edificio y que da poder a todos sus habitantes. Esta es la única estancia que no comparte diseño arquitectónico con el resto de la colección, ya que buscábamos representar que el castillo fue levantado sobre una construcción mucho más antigua y rudimentaria, quizás un templo excavado directamente en la roca viva hace siglos para adorar al cristal oscuro. Cuatro estatuas de piedra de monjes de aquella orden original guardan el cristal que brilla iluminando la estancia con todo su poder maligno. Todos los elementos y accesorios que hemos incluido en estas estancias han sido modelados expresamente para este proyecto. Un número tan ingente de accesorios nos ha llevado cientos de horas de diseño, modelado 3D, impresión, pintura, colocación, etcétera, pero una colección de escenografía con este nivel de detalle va a hacer que nuestras miniaturas prácticamente cobren vida. Las diferentes estancias pueden combinarse al gusto para representar diferentes trazados, según el tamaño de la partida, la narrativa de la misión, el número de jugadores o el tiempo disponible para jugar. Las posibles configuraciones son prácticamente infinitas y en todos los casos, el resultado es visualmente muy atractivo. Cuando se utilizan todos los elementos del conjunto, obtenemos una mesa de juego fantástica, de dimensiones y acabados que rozan lo épico y que sencillamente va a llevar las partidas de nuestro juego favorito a un nuevo nivel. Y esto es precisamente lo que ofrecemos en Scenery Planet, un servicio premium de escenografía por encargo, un servicio integral que cubre todos los aspectos del proyecto, asesoramiento previo, diseño y desarrollo, fabricación, soluciones de transporte y almacenaje, etc. Ejecutado con todos los medios técnicos necesarios para obtener los mejores resultados en cada caso y respaldado por toda nuestra experiencia, nuestra ilusión, creatividad y saber hacer. En resumen, en Scenery Planet ponemos al alcance de los aficionados la posibilidad de tener en casa esa mesa de juego en la que siempre han deseado jugar.